Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a tratar un tema extremadamente importante para el lado técnico de la fotografía. Hace cuatro años hice un vídeo parecido, no lo hice tan 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 completo como me hubiera gustado y tampoco lo ha visto mucha gente, aunque los que lo han visto realmente lo han disfrutado y han dejado comentarios muy buenos y preguntas a las que también voy a contestar en el vídeo de hoy. Se trata de la difracción y el punto dulce, pero si tú sabes lo que es el punto dulce no te saltes de este vídeo porque te voy a contar más detalles que es importante que tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Y especialmente la difracción que llevo muchos vídeos diciendo y esto está relacionado con la difracción pero ya os contaré un día de qué va el tema y nunca lo grabo. Vale, pues hoy lo voy a grabar. Sí, pon la intro ahora. Ahora sí. Bueno, en realidad no hay nadie ahí, simplemente pues estoy solo y por la soledad pues empiezo a hablar con amigos invisibles. Es esta época del año. Bien, chicos, vamos a hablar de la difracción. El tema es el siguiente. Hay mucha gente que piensa lo siguiente. Cuando tenemos el diafragma muy abierto de un objetivo, lo que pasa es que sí entra mucha luz, pero es que aparte de esto perdemos parte de la nitidez. Entonces lo que enseñan en muchos colegios, en muchas escuelas de fotografía y en muchos cursos es que cuanto más cierres el diafragma, más nítida se vuelve la foto y más calidad consigues. Y esto es verdad hasta un cierto punto, exactamente hasta el punto dulce. Por eso se llama punto dulce. El tema es que cuando te pasas del punto dulce empiezas a perder nitidez por el tema de difracción. Hoy este vídeo lo voy a hacer muy práctico, pero primero te quería contar un poquito sobre lo que es la teoría. La difracción es un fenómeno físico que también es aplicable a la fotografía, aunque es mucho más amplio que la fotografía. Pero básicamente, cuando lo aplicamos al tema de la fotografía, lo que pasa es que cuando cerramos el diafragma tenemos un agujerito por el que pasa la luz muy pequeño. Entonces, la luz, toda esta luz llega a rebotar en el borde del diafragma de la cámara y este rebote de la luz genera, no es un desenfoque, más bien es una dispersión de la luz. Es por eso que cuando nosotros nos pasamos del punto dulce del objetivo, empezamos a perder nitidez y cuanto más cerramos el diafragma, más nitidez perdemos. De acuerdo, alguna analogía para explicarte lo mejor es como, imagínate que abres el grifo y empieza a salir agua, pero cuando el agujero es muy pequeñito y tú abres mucho el grifo de tal forma que haya mucha presión de agua, En vez de salir el agua con un chorro bastante definido, lo que pasa es que empieza a salir hacia los lados, precisamente porque empieza a rebotar en el punto, justo en el punto donde se libera del tubo, por así llamarlo, de donde sale y empieza a salir hacia los lados. Es exactamente lo mismo lo que pasa con la luz cuando estamos entrando en estos diafragmas que empiezan a provocar difracción, de acuerdo. Entonces, para entenderlo aún mejor, ahora voy a cambiar las cosas, voy a montar todo y vamos a hacer unos experimentos totalmente prácticos en los que vamos a, por un lado, ver cómo funciona la difracción, Notarla, poder verla y explicarte de qué depende. Y aparte de esto, vamos a aprender cómo encontrar el punto dulce de un objetivo. Así que voy a montar un set por aquí y vamos a empezar con esto. Bien chicos, vamos a ver, aquí tenemos a la cámara, aquí tenemos lo que vamos a fotografiar. Es algo que he buscado con muchos detalles, que sean detalles pequeñitos para que podamos apreciar con más claridad lo que está enfocado y lo que no está enfocado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es encender la cámara. Este proceso va a ser un poco complicadillo, pero os voy a dar todos los consejos para que os salga bien, de acuerdo. Primero, inmovilizar la cámara, o sea, ponerla en un trípore y hacer todo lo posible para no moverla. En este caso, lo que voy a hacer yo es conectarla al ordenador, pero esto un poquito más tarde. Ponemos el Live View. Al poner el Live View, lo que hacemos es abrir el diafragma de todo y después hago zoom una, dos veces. No te olvides de poner el diafragma a lo más abierto posible que te permite tu objetivo. Esto es súper importante. Entonces, vamos buscando el enfoque. Ahora está perfectamente enfocado. Salimos de esto y lo que hacemos es conectar esta cámara por cable al ordenador. Y lo que vamos a hacer en el ordenador es abrir el software de Canon. El software que se llama EOS Utility. Este mismo lo podéis descargar de forma gratuita si no guardáis el CD de vuestra cámara. Y vamos a control de cámara en esta pestaña y configuración de la cámara barra disparo remoto. Es lo que vamos a hacer, el disparo remoto. ¿Ok? Entonces, seleccionamos disparo remoto. Y aquí es súper importante mencionar los tres detalles. Primero, tenemos el objetivo en enfoque manual. ¿Por qué? Para que el enfoque no cambie entre un disparo y otro. Tenemos la cámara puesta en trípode para que no se mueva. Tenemos la cámara conectada por cable para evitar todo tipo de vibraciones que pueden generarse. Aquí tenemos la cámara. Aquí tenemos el ordenador. Y vamos a hacer el primer disparo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es bajar, o sea, abrir un paso del diafragma. Ponemos el ratón encima y bajamos un paso, que en realidad es un tercio del paso. Y subimos la velocidad con un tercio del paso. O sea, un movimiento es un tercio del paso. Tres movimientos son un paso completo. Disparamos. Y seguimos con lo mismo. Bajamos, abrimos el diafragma y aumentamos la velocidad para compensar. Como puedes ver, aquí nos aparece que está a cero la exposición. Esto es lo que queremos, que no cambie nada. Bien, ya tenemos a todas estas fotografías. Vamos a pasar a Lightroom, donde vamos a revisarlas muy, muy, muy de cerca y ver cuál es el punto dulce. Y a partir de qué diafragma empezamos a notar la difracción. Vamos a abrirlas. Aquí tenemos la primera de F16. Da igual cómo vamos a empezar. Podemos empezar por un lado o por el otro. Bueno, de hecho creo que sería más interesante empezar por F1.4 para que vayamos viendo cada una desde muy cerca. Aquí es donde habíamos enfocado. Y ahora, a medida que yo voy cambiando con las teclas, pues vamos a ir viendo esta nitidez. Pero una cosita que voy a hacer y que os recomiendo hacer cuando hacéis un experimento parecido es cambiar el zoom de Lightroom, por ejemplo, a 200%. Para que podáis ver la nitidez real. Ok, aquí estamos en F1.4. Este objetivo es algo antiguo, aún así es bastante bueno en F1.4. Sin embargo, pues podéis ver que no hay una nitidez excepcional aquí. Vamos a ir pasando hacia la izquierda, o sea, aumentando. Aquí podéis ver... No, aquí os voy a poner la información. F1.4, un 800 de velocidad. Vamos hacia la izquierda. Veis este cambio de 1.4 a 1.8 apenas se nota. Se nota como una pequeña diferencia de luminosidad. Bien, esto es normal también. Pero de 1.6 a 1.8, fijaros. Fijaros en estas partes por aquí. ¿Qué significa esto? Veis esta como neblina, ¿no? Como una dispersión de la luz. Pasamos a F1.8 y ya casi desaparece. A F2, aún mejor. F2.2. ¿Ves cómo va mejorando, mejorando, mejorando? 2.8 y ya tenemos una buena nitidez. Aquí puede parecer un poco raro porque no os olvidéis que no estamos a 100%. Estamos a 200%. Vamos a seguir pasando. 3.2, 3.5, 4. Y vamos pasando hasta que notemos una nitidez un poco más excepcional. Vale, si os fijáis por aquí, en ninguna de estos diafragmas tenemos como esta neblina que se veía antes. Vamos a seguir cerrando, 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 más. Fijaros. Fijaros. Estamos en F9. Aquí se ven unos pequeños detalles en estos componentes que volveremos a... Por ejemplo, vamos a volver a 1.4 y veréis que no se ve nada. O sea, se ve borroso. Pero nos vamos a... F4 se ve un poquito mejor y va mejorando. Aquí en F11 tenemos aún más. Si comparamos F11 con F8 en F11 tenemos un poquito más. Pero fíjate en estos pequeños detalles que parecen como si fuera el dígito 2. No son dígitos, creo que no son dígitos. Pero fíjate, aquí estamos en F11. Pasamos una foto más y como que perdemos un poquito. Ya estamos en F13. Entonces, vamos al siguiente F14 y F16 tenemos claramente menos nitidez que en F11. ¿Lo notas? Es un poquito menos. F11, F16, perdón, F11. F16, F11. Esto es lo que llamamos difracción. Y en realidad aquí no se nota tanto como me hubiera gustado para poder demostrarlo con más claridad. Pero... Fíjate, F16 no se ve con mucha claridad. Vamos a bajar, por ejemplo, a 8. Se ve bastante más tígido. ¿Ves? Entonces, aquí tienes que tener en cuenta una cosa. La difracción, el nivel de difracción depende de dos cosas. Mucha gente piensa que depende solo del objetivo. No. Depende de la calidad del objetivo en combinación con un sensor en concreto. Esto significa que esta difracción se va a notar más o se va a notar menos cuando montamos este objetivo en otro modelo de cámara con otro modelo de sensor. Eso es importante tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta es que los objetivos fijos tienen bastante menos difracción que los objetivos zoom. Tal vez en el futuro haga unas pruebas con un objetivo con distancia focal variable. Porque ahí lo vais a notar muchísimo más. Pero muchísimo más. Entonces, ¿cuál sería el punto dulce de este objetivo? Vamos a verlo otra vez a 200%. Voy pasando el F16 abriendo el diafragma, por así decirlo. Y os voy a decir cuando yo noto algo mejor. Aquí en F9 noto más tensilez. Por debajo de F9 me estoy fijando aquí concretamente. Lo voy a poner más en medio. Por debajo de F9 ya perdemos. ¿Ves esto? Y yo diría que el punto dulce de este objetivo lo veo con bastante claridad. Déjame intentar acercar aún más. Porque aquí podremos ver la definición más clara de los píxeles. En F9 lo veo mejor. Fíjate cómo se están como mezclando los píxeles claros aquí. ¿Ves? Estamos en F10. No, perdón. F13, F14, F16. ¿Ves cómo se están mezclando estos píxeles? Bien, volvemos para atrás. Y fíjate cómo aparecen los oscuros. O sea, se está definiendo bastante más en F9. Yo diría que montado en mi cámara el objetivo 50mm F1.4 DG de Sigma se ve bastante más nícido. Y a partir del F5 para abajo ya pierde nicidez. Nos estamos fijando aquí también. Fíjate, de F4 a F3.5 se nota mucha diferencia. Y a cada pasito para abajo se nota mucha pérdida. Ahora vas a notar mucho más. Fíjate. Lo ves, ¿verdad? O sea, es normal que no hayas notado esto antes. Porque nunca comparamos unas diferencias semejantes de apertura con tanto zoom. Nunca lo hacemos. Pero mira, es claro, ¿verdad? Estamos en F3.2. De 1.4 a F3.2 hay mucha diferencia. Vamos por aquí más o menos. Y no tiene nada que ver. F8, F9. Y una cosa que podemos hacer es F8 y F9, de alguna forma, compararlas. ¿Ok? Perdón, F9 y F1.4. ¿Ves esto? Bien. Ahora, si nos vamos a... Para comprobar si tengo razón de lo que estaba diciendo. Comparamos F9 con F16 y creo que podéis notar la diferencia. Es pequeña la diferencia. Otra vez os digo, se va a notar muchísimo más con objetivos de distancia focal variable. Es pequeña, pero fíjate aquí y fíjate aquí. La definición es muy diferente. Fíjate aquí y aquí. O si quieres, aquí y aquí. Hay diferencia y se nota. Bien. Entonces, de la misma forma podemos comparar F9 con... Perdón. Estas dos. Comparamos F9 con F10. Es difícil, es difícil decidir cuál es mejor, si el F9 o F10, pero más o menos por aquí. Y creo que lo estáis notando. Si comparamos, ¿me dejará comparar tres fotos? No, se ve que no. Pero bueno, me pilláis la idea, ¿verdad? Alrededor de, yo diría que entre F8 y F10 es el punto dulce de su objetivo. Ahora, cada objetivo es diferente y como os he dicho antes, montado en una cámara diferente se comporta de una forma un poco diferente. Especialmente cuando se trata de la difracción. Otro detalle para añadir, que no tiene mucho que ver con esto, es la iluminación. O sea, estamos en F1.4. Como puedes ver, aquí tenemos en las esquinas unas viñetas. Esto se nota más que nada en los objetivos fijos. Se nota bastante. Fíjate ahora cuando nos vamos al otro extremo, a F16. Aparte de que todo se vuelve más nítido, ¿vale? Sí, pero fíjate por aquí estas luces. Cambia bastante el tema, ¿verdad? Bueno, esto ha sido lo que os quería mostrar, chicos. Para conseguir la máxima nitidez en un objetivo, entre F5.6 y F11 debería de ser lo más nítido en teoría. También hay una regla que dice, que yo no estoy muy convencido, que dice que tres pasos de luz por encima del diafragma más abierto debería de ser el punto dulce. O sea, un paso son tres fotos, porque cada foto es un tercio del paso, o sea que uno, dos y tres. Y en este objetivo debería de ser 2.8. Pero yo diría que no es 2.8 porque se nota mucha diferencia entre 2.8 y yo qué sé. Vamos a compararla con esta. Entre 2.8 y 6.3 se nota una gran diferencia. Por lo cual, es una regla que corre por las redes, está en internet, algunos la mencionan, pero no os fíéis de esta regla. Simplemente, si os creáis con esto, que a partir de F5.6 hasta F11 suele ser el punto dulce de los objetivos, esto os sirve. Y lo más importante que os quería transmitir con este vídeo es que, la otra mentira es, cuanto más cierras el diafragma, más mentira será tu foto. Esto no es verdad por el tema de la muestra que os acabo de hacer, o sea, de la difracción. Así que, quedaros con esto chicos, si tenéis alguna pregunta, o alguna información adicional, alguna regla, o cualquier cosita, me la podéis dejar en algún comentario. Bien chicos, espero que este vídeo os haya gustado, porque para mí ha sido un gran placer hacerlo, de verdad. Estos días estoy súper inspirado, estoy haciendo un montón de vídeos, y muchos de vosotros lo aprecian, me lo agradecen. Así que, de verdad, si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros amigos, por las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde sea. Dejadme algún comentario, que es lo que pensáis de este vídeo, habéis aprendido algo, o, habéis, os ha surgido alguna duda que no he podido yo solucionar. Dejádmelo en los comentarios, intentaré responder a todos a los que pueda, ¿de acuerdo? Si este vídeo te ha gustado, por favor, echa un vistazo a estos dos que te dejo por aquí, porque es muy probable que te gusten también. Yo soy Joel Amarinov, y nos vemos en el siguiente vídeo chicos, hasta la próxima. Chao. Chao.